¡Buenos días! ¿Cómo estamos chicos? Ya estamos modo de territorio templario Run and Bike Experience Quedan solo un par de días para que nos vayamos en barco hacia Denia y de Denia vayamos a Castillo en coche Que además vendrá Carmen Bueno, os quiero comentar un poco Hay algunos que ya conocéis esta carrera, aunque sea el primer año y otros que no Bueno, ¿qué es territorio templario? Bueno, es una nueva modalidad en la cual se puede o solo hacer mountain bike De las dos etapas, o sea, sábado y domingo Solo correr, sábado y domingo O el sábado ir en bici y el domingo correr, ¿vale? Todo es por montaña En este caso, yo voy a estar junto a Jorge Bifinisher Ya sabéis, a mi amigo youtuber Y estaremos de pareja haciendo la bike and run ¿Qué significa? Que el día, ¿qué quiere decir? Que el día sábado, el día 2 de noviembre Que no me equivoque Haremos 105 kilómetros con 1700 positivos Aquí tenéis un poquito el gráfico Os lo dejaré en la pantalla igualmente para lo que lo podáis ver Sí, os lo dejaré por aquí para que lo veáis Bueno, el primero como veis es un poquito descendente No hay un gran desnivel Pero no hay que equivocarse que es Castellón Y son 106 kilómetros, al final se atran en 110, como siempre Con 1700 positivos Que ya es en mountain bike Que esto entre 5 y 6 horas no lo quita nadie yendo tranquilos Tenemos 5 avituamientos O sea, llevaremos un bidón y poco más Y luego, el segundo día, el domingo Habrá que correr 30 kilómetros de trail con 1000 positivos Con también un perfil, como veis Sube, baja, sube, baja, sube, baja El primer día iremos de Cuya a Alcalá de Chiver Y el segundo día, desde ese mismo sitio, Alcalá de Chiver Donde dormiremos en tienda de campaña Templaria, que ahora os comentaré A Peñíscola Vale, seguimos El evento realmente empieza el día viernes A las 4 en Cuya Donde habrá una apertura de exposición Donde se recogerán los dorsales Que no nos tenemos que olvidar Que nos llegará un código QR Y en ese código QR Mira, por ejemplo, mi dorsal es el 219 Y hay que entregar este código QR Para que ellos puedan darte el dorsal Entonces, nosotros estaremos allí con Karen Montaremos lo que es un stand Con ropa de ciclismo de Julio Fight Buff, camisetas, tirante Llevaremos también libros Para el que quiere que se lo firme Y se lo dedique Pues ahí estaremos Entonces, el viernes empezará Esto es el día 1 de noviembre Luego iremos a dormir Y iremos al campamento templario ¿Qué es el campamento templario? Bueno, el campamento templario Hay dos packs Hay como el pack solo para una noche Eso es el que hace una etapa Y el pack que haremos nosotros Que es todo el fin de semana Entonces nosotros empezamos el viernes Se termina todo la expo Se recoge todo Y vamos a la cena Vamos a cenar Y empiezas a conocer el ambiente de la carrera Hablas con la gente Luego el sábado El desayuno con todo el mundo Entonces, importante Antes de pasar el desayuno ¿Qué hay que llevar en este campamento? Yo, personalmente Yo me llevo un petate Este Bueno, el organizador dice Que no debe superar 25 kilos Pero bueno Ya tenéis que poner cosas Para superar 25 kilos Llevo Cosas de aseo Por ejemplo Pasta de dientes Y cosas así Llevo recovery Llevo calzoncillo Calcetines Bueno, lo típico Un jersey Me llevo una almohada Que ya me la conozco Llevo un saco de dormir Llevo una toalla Para ducharme Jabón Llevo un pijamita Una chaqueta Por si hiciera mucho frío Que al final está en alta montaña Luego, ¿qué me llevo? Pues bueno, muy simple Esto es todo el material Que nos van a pedir Obligatorio de la carrera Entonces Aquí tengo mi chuletita Y nos piden Que En la bici nos piden Obligatorio, evidentemente Casco El GPS Donde tienen que estar Los tracks descargados Que lo ponen muy claro Hay que tener los tracks Porque está señalizado Pero Ya sabéis cómo son estas carreras Y más de mountain bike Luego Hay que tener luz delantera Y trasera Que ya la tenemos puesta en la bici Luego el silbato Que ya lo tenemos aquí Como siempre La manta térmica Y luego nos piden el móvil Nosotros ¿Qué vamos a llevar también? Vamos a llevar Las gafas Shiroko Vamos a llevar Calcetines Yulo Fight Que también lo vendremos El viernes Que si alguien los quiere Zapatillas Manguitos Cortavientos fino Un chalguito sin mangas Llevaremos equipación Yulo Fight A tope de ciclismo Que también estará en venta Luego para correr Pues para correr Nos piden un vaso Que aquí lo tenemos Nos piden la manta térmica Con el silbato Luego nos piden ropa térmica De arriba y de abajo Entonces tenemos ropa térmica Como veis Arriba Luego llevamos pues tirantes O camiseta Yulo Fight Pantanocitos cortos Para correr O la malla larga Que nos piden Una gorra Un frontal Para Esto sobre todo Para la noche Para poder ver algo En la oscuridad ¿Qué llevaremos también? Llevaremos Tres bidones Porque nos piden Un litro De agua Aparte la manta térmica Pues un litro de agua Nosotros llevaremos Un litro Dos cincuenta Que lo utilizaremos Para La bici Que llevaremos Un bidón de agua En la bici Más un soft flash Y luego para correr Llevaremos todo esto El material obligatorio En un cinturón Hanker Que es lo que nos piden También nos piden Perdona En el frontal Nos piden la luz roja trasera Que nosotros ya lo tenemos Aquí Vale ahí Lo tenemos Y correremos Con como siempre Siroco Calcetines Y las torren ya limpitas Vale Habéis visto Todo el material obligatorio Que nos piden Entonces Para que no me olvide nada Seguimos Estaremos en este Campamento templario Dos días Durmiendo el viernes Y el sábado Porque el domingo Se termina Y nos vamos Quería comentaros El domingo Nosotros estaremos Hasta que se cierre El evento Que es más o menos A las cuatro De la tarde El domingo Entonces Las etapas Por ejemplo La del sábado Empieza el desayuno A las seis de la mañana La etapa En sí Empezará A las ocho De la mañana Y el domingo La que es de correr Empezaremos A las ocho y media Por lo que queráis Venir a vernos Pues bueno Están Aquí Todos los habitualmente En Wikiloc Que es donde están También los tracks Y en la página web De territorio templario Castellón Me parece que se podrá Seguir la prueba Yo os diré cosas En mi Instagram Y en el FEU Y sé que las redes sociales Es más sencillo Carmen estará Grabando Constantemente Publicando cosas En las redes sociales Porque ella Como ha cogido El pack acompañante Lo que hacen es que Dore conmigo La tira de campaña Desayuna cena Y cuando nosotros salimos En la carrera Ellos en un autobús Que les va llevando A cada habituamiento Y entonces pueden ir grabando Y luego nos vemos todos en meta Como he dicho Las cenas esas serán De 8 y media A 10 más o menos Y el desayuno A partir de las 6 de la mañana Intentaremos grabar todo Desayunos Comidas Cenas Durante la etapa Fuera de etapa Gente Todo Así que con todo esto chicos No os doy mal a Tabara Espero Poder grabarlo todo Y publicarlo todo No sé cuánto tardaré Porque al final Aprovechando que me voy Ahora a Castellón Luego estaré por Valencia A ver nuestro amigo Juanma Y luego estaré por Sevilla Y luego en Italia Entonces iré publicando Todo lo que pueda Así que nada Si estáis por Castellón Venid a verme Decidme cosas Y nos vemos el viernes En la Expo Un abrazo Y hasta luego